Tengo un pollo trancado ¡Qué cabrón! ¿Qué pasó? Sí, también que la toquemos Quiero desprenderme de vos Irse yo sola otra vez Esta vez te voy a llevar A un lugar Donde ya no existe el amor En forma de castigo Y será suficiente un botón Para que entiendas amor Que no soy tuya ni vos sos mío ¡Qué cabrón! 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 ¡Qué cabrón!